Vídeos sobre posibles saltas y bajas en Barcelona. Empezamos por la operación salida. Neto lleva años sin protagonismo en el Barcelona. Era indiscutible en el Valencia cuando aceptó viajar a la ciudad condal para asumir un rol más bien secundario y ahora tiene sobre la mesa la opción de poner fin a esta trayectoria a la baja para ser el hombre clave bajo los palos del Celta de Balaidos. Según Sport, tanto los celestes como los azulgranas le han presentado un ultimátum. No quieren esperar más y ha de renunciar a un millón de euros que le quedan por cobrar para llegar a un acuerdo de rescisión de contrato con los despachos de la ciudad condal. De esta manera podrá llegar libre a las filas gallegas. Eduardo Caudet quiere utilizarle como titular, así que afrontaría un panorama deportivamente interesante. Queda la pelota en su tejado para bien hacer caso a los dos equipos que están a la espera de su futuro o bien seguir tensando la cuerda, lo que no es ideal porque, ¿dónde le quieren? Le quieren ya para preparar la nueva campaña, la 22-23. Si el Barcelona cierra su salida, ganará la margen salarial, aunque no demasiado, para ayudarse a inscribir a los nuevos fichajes Rafinha, Lewandowski, Kessier y Christensen. Aún así, el gran asunto pendiente para desatorar este bloqueo es la venta de Frenkie de Jong al Manchester United. De momento, el neerlandés se resiste. Por tanto, ultimátum a neto, vamos a ver si finalmente el Barcelona puede deshacerse del meta portugués o no. Vamos ahora a hablar de una posible llegada a Can Barça que podría ser ya la cereza del pastel en lo que se refiere a fichajes en este FC Barcelona de Xavi Hernández, 22-23. Hablamos del central francés del Sevilla, Jules Coundé. La novela de Jules Coundé, referente ofensivo del Sevilla, se mantiene al rojo vivo con vistas a la temporada 2022-23. Como es evidente, el plantelé, cabezado por Julien Lopategui, intentará conservar a su estrella. Sin embargo, Monchi, director deportivo del cuadro andaluz, trabaja en su sucesión en Herbión. Atendiendo lo que publica Gol, el FC Barcelona todavía no ha realizado una propuesta formal por el francés. Eso sí, el conjunto catalán puede realizar una inversión de 50 millones de euros fijos, más que incentivos, por el ex del Girondins de Bordeaux, y da la sensación que el deseo del zaguero es desembarcar en el campeón de la Copa del Rey 2020-2021. Por su parte, el periodista Manu Sainz ha señalado que Coundé está muy cerca de ser traspasado al Chelsea. Salvo giro radical, el club inglés espera que el acuerdo se cierre la próxima semana. Xavi habló con el jugador y le convenció para irse al Barça, pero el Chelsea apuesta más fuerte. Culebron a seguir con detenimiento. De esta manera, el Chelsea va a ser el máximo adversario del equipo de Xavi Hernández en la carrera, por el futbolista de los hispalenses. Totwell y propietario de los Blues pretende impulsar la retaguarda de los suyos con el crack del Sevilla. En definitiva, veremos si el FC Barcelona es capaz de reclutar a George Coundé. Por tanto, el Barcelona en pugna directa con el Chelsea por fichar al francés.